Aquí, 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 reportándose aquí en Tocayo, Tocayo, para toda mi raza de Houston, aquí saludos para el arameo con sus rimas al 100, un saludo aquí para todos mis camaradas aquí de Houston Rider, gracias a la salud a toda la gente que es Houston Rider, aquí controla Houston, Texas. Dando crucing en el RAM, motor 5.7, le trepo todo el volumen, los vidrios abajo con toda mi gente, reproduciendo videos, mamá, las pantallas, se prende el ambiente, con el sonido que traigo les da un chico de miedo a todos los ojetes, me ven con el de García, mi amigo en Tocayo, gracias a él he llegado a la cima del mundo, sé que no me falle, tampoco le fallo, tenemos más callos que un par de gallos, llegué como un rayo y yo nunca me callo, si tú quieres encontrarme, pregúntale a calle por Edgar Ramírez, porque con todo mi club, hacemos kaboom, por donde mines, es mejor que te le tires, no me pegas aunque tires, somos los que controlamos el aire y el humo, homie, que respires, nosotros controlamos Houston, aquí lo vivimos a gusto, cuando llegamos a los shows, a la competencia, les damos un chico, yo soy Edgar Ramírez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como spiders, que a cada que llegamos la banda prende los lighters, aquí va los motores, siempre le damos fire, yo soy Edgar Ramírez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como spiders, que a cada que llegamos la banda prende los lighters, llenas traigo las más y más rayas que un dryers, algo light, mamita algo light, mis trocas y mis racers son algo light, mi ropa Louis Vuitton es algo light, perfumé Coco Chanel de party all the night, unos me dicen rayas con mitos por los tatuajes, voy bien metido en el viaje cada vez más high, me acompaña mi baby un cuernito chulo Armani, Armani de tambor, sigo causando terror, y eres el que me respalda, when I go to keep my money, miro crecer la siembra, omito entre la milpa, quemando el motor, echo más humo que la pipa, soy hombre de negocios, dueño de mi compañía, orgullosamente pro de Matamoros Tamaulipas, la cosa no fue fácil, yo tuve que batallarle para llegar donde estoy y donde estoy está con madre, hoy tengo trocas carros también, un trabajo estable y de mi estado de confort, a mi no me quita nadie, ni el gobierno, ni los haters, ni la competencia valet, yo sigo para adelante cuidando a mis familiares, yo soy Edgar Ramirez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como Spiders, que a cada que llegamos la banda prende los Riders, se activa los motores, siempre le damos fire, yo soy Edgar Ramirez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como Spiders, que a cada que llegamos la banda prende los Riders, ya las traigo las gomas y más rayas que un Tiger, como mano derecha tengo a Maritza, mi esposa, la trato como si fuera el pétalo de una rosa, ante cualquier circunstancia nunca se pone nerviosa, es la dama más hermosa desde Houston a Reynosa, mis hijos son los más grandes que Dios me ha mandado, por Mega, por Karel y Emanuel mucho he logrado, a Christopher Viviana y Trezeguet quiero a mi lado, pero una cosa es cierta, los seis amo demasiado, a mi padre Guadalupe y a mi mamá Juanita, le ruego a Dios del cielo que siempre me los bendiga, a mis hermanos Rubén, a Julio y a Guadalupe que siempre los acompañe a lo largo de su vida, siempre ando con mis homies porque le topan a todo, los miran en el club y en el cross me echando rodo, montados en los racers, vato y en las cuatrimotos pa' tirar adrenalina pa' yo siempre me acomodo, Saludos para el bopet del tocayo y el Elías, aquí seguimos firmes y al millón todos los días, Saludos para César, el Big Güero y para Greñas, para mi raza norteña que asusta a los policías, para el Ratatouille, Richard Roddy, si el Avatar que nunca se me echan pa' atrás y de nadie se ofía, Yo soy Edgar Ramirez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como Spiders, que a cada que llegamos la banda prende los Riders, aquí van los motores, siempre le damos fire, Yo soy Edgar Ramirez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como Spiders, que a cada que llegamos la banda prende los Riders, llenas traigo las gomas y más rayas que un Tiger, Yo soy Edgar Ramirez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como Spiders, que a cada que llegamos la banda prende los Riders, aquí van los motores, siempre le damos fire, Yo soy Edgar Ramirez, represento Q-Tex Riders, Q-Tex, Q-Tex Riders, nos temen como Spiders, que a cada que llegamos la banda prende los Riders, y las traigo las gomas y más rayas que un Tiger, ...